hola pájaros aquí cóndor hoy vamos directos al grano vamos a explicar qué tienes que hacer para ganarte esta moto por sólo 10 euros así es estoy rifando esta moto lo único que tienes que hacer es entrar a cóndor moto punto es comprar uno o varios de los números que tú quieras por 10 euros y ya está eso es todo ya sé que es una explicación un poco corta así que vamos a extenderla un poco más allá para que quede todo bien claro y para que esperemos que todas las dudas hayan quedado disipadas una vez que se haya terminado este vídeo lo primero si la rifa es completamente legal está aprobada por la dirección general de la ordenación del juego ha sido autorizada el 17 de mayo de 2023 y eso significa que está todo según la normativa española no vamos a tener ningún problema porque ese lado porque está todo perfecto ha costado muchísimo pero está perfecto en fin pero este vídeo no va de todo lo que he tenido que hacer para legalizar la rifa igual eso lo hablo en otro momento pero hoy vamos a hablar de cómo funciona qué tienes que hacer para participar cuáles son las limitaciones o los requisitos para poder participar y cuándo puedes saber y cómo que te la has ganado si te toca lo primero como he dicho para participar lo único que tienes que hacer es entrar a condor moto punto es entrar a la sección de sorteos 2023 y de allí pues puedes elegir el producto que es el único producto que hay en esa sección que es el número compras el o los números que quieras y una vez que hayas pagado te llegará un correo de confirmación diciendo has comprado un número o has comprado tres números los que tú quieras pero ese correo no es el número con el cual vas a participar ese es un correo automático en el que el sistema dice que ha registrado tu compra sin embargo yo luego tengo que hacer una comprobación manual en la que me debo asegurar de que tus datos efectivamente cumplen con el requisito los requisitos son los siguientes primero tenemos que estar en españa peninsular no participa nadie fuera de españa peninsular sólo españa y en cuanto a españa no entran baleares canarias ceuta y melilla están por el tema de los envíos pues porque enviar la moto fuera de la península cuesta más he decidido que por lo menos por ahora están están fuera de la posibilidad verdad la otra limitación es que todo el que participe tiene que ser mayor de edad eso no lo puedo comprobar yo porque no voy a estar pidiendo documentos de identificación a cada uno que se registre pero saber que si da el caso de que te ganas el sorteo y resulta que eres menor de edad pues no te voy a poder entregar la moto porque estás incumpliendo con la normativa del sorteo pero si eres mayor de edad y vives en la españa peninsular pues ya está compra tus números y vas a poder participar perfectamente aquí en postproducción me doy cuenta de que hay algo que se me había olvidado mencionar y es que el tercer requisito y que es algo muy importante que la dirección general de ordenación del juego hace en lo que ellos hacen mucho hincapié es que tampoco pueden participar las personas que están inhabilitadas para el juego ojo no sé qué significa pero es importante una vez que haya hecho yo la comprobación el paso siguiente es que el número se asigna en estricto orden de compra es decir si pepito pérez se compra el número ahora y el último número que asignado yo es el 17 después de la comprobación manual el envío diciendo pepito muchas gracias por participar tu número de participación es el 18 y si se compra dos pues el 18 y el 19 así funciona una vez que tengas el número ya está no tienes que hacer nada más solo esperar a que sea 27 de octubre porque como está escrito en todas las normativas en todas las bases legales del de la rifa de hecho las bases legales también están disponibles allí en la página web en condor moto punto es podéis entrar y no sólo ver las bases legales sino también la autorización o el documento en el que la dirección general de ordenación del juego me autoriza a mí efectuar esta rifa entonces eso lo tenéis allí y en las bases podrás ver que el sorteo está definido para realizarse el 26 de octubre por un notario específico en madrid cuyo nombre también salen las bases el 26 de octubre se realiza quiere decir que sólo puedo vender números hasta el 25 de octubre pero esperemos que al 25 ya se hayan vendido todos el 26 se realiza el sorteo y el notario elige entre los números que se hayan vendido que si se han vendido los 2000 pues será entre el 1 y el 2000 pero si sólo se han vendido 400 pues será entre el 1 y el 400 se tiene que elegir uno de los números que se han vendido como el ganador el notario elige el número a través de un sistema certificado me envía a mí el número ganador y a la persona que se le haya asignado ese número pues yo lo contactaré y le diré oye te has ganado la royal enfield hunter 350 y esa persona tendrá un año y esto yo pensaba hacerlo de otra forma pero bueno la dirección general está me ha dicho que no que hay que dar un año y bueno pues entonces la persona que se haya ganado la moto tendrá un año para presentarme la documentación y para yo poder entregarle la moto otro dato que veo que estaba pasando por alto es que cuando entregue la moto yo quiero entregarla generando la menor cantidad de gastos posibles para el ganador en muchas ocasiones estas rifas se definen de manera de que el ganador tiene que pagar los impuestos relacionados al coste de lo que se ha ganado es decir si te ganas esta moto que cuesta 4000 euros pues tendrías que pagar 800 euros como impuestos a mí eso me parece un poco raro porque decir oye te has ganado una moto paga 800 euros para llevarte la no sé no me suena bien entonces yo he definido en las bases que yo voy a pagar absolutamente todo el que se gane la moto se la va a llevar prácticamente libre de gastos exceptuando lo que yo no pueda pagar físicamente por el 27 de octubre comunicaré de la manera más legal posible porque tampoco puedo decir el nombre efectivamente de la persona que se lo ha ganado pero sí que podré comunicar que alguien se ha ganado la moto verdad y si esa persona me lo autoriza pues igual puedo hacer algo con esa persona no sé grabando la llamada o grabando algún tipo de momento de notificación de de la de haber salido pues eso ganador del sorteo pero como he dicho depende del ganador si la persona que se la gane no lo permite pues no se hace se haré un se hará un vídeo diciendo mira ya este es el número o y ya está hay que entrar a condor moto punto es y comprarse los números pero que en condor moto punto es aparte de los números también estoy vendiendo mis camisetas como esta que tengo puesta que me gusta bastante podéis comprar números y podéis comprar mis camisetas que yo creo que están muy chulas y son para todo tipo de moteros no sólo son para moteros custom o retro sino para aventureros y demás entonces no olvidéis pasar por la zona de las camisetas antes de comprar el número y pues igual os lleváis algo más y no sólo los números del sorteo ya está yo creo que eso es todo lo que hay que decir sobre el sorteo sin embargo si se me queda algo entre el tintero pues la sección de comentarios está completamente abierta y yo estaré pendiente para intentar aclarar cualquier duda que aún haya quedado por allí pendiente pero vamos yo creo que ya lo he dicho todo cómo participar dónde participar cómo se compran los números cómo se asigna o cómo se recibe el número asignado del sorteo que participan los números desde máximo del 1 hasta el 2000 pero que pueden ser menos que se tiene que ganar por uno de los números vendidos que el número será elegido por notario que se elegirá el 26 de octubre que será notificado de ser posible en el sitio web y en la y en el canal el 27 de octubre y que todo está completamente legal y autorizado por la dirección general de ordenación de juego si me falta algo preguntarlo en los comentarios y no olviden darle al me gusta al suscribirse y a la campanita para no perderse ninguna notificación nos vemos en otra pájaros espero que haya estado todo claro